Es que salió con abrigo, es como helado. Siempre antes, ¿eh? No, no, no. Bueno, depende del frío que hace, ¿eh? Hace falta alguien que se siente en una mesa y sea capaz de poner en esa mesa a gente que piensa diferente para buscar soluciones y para dialogar. Te quedas tan bien. Exacto, que sabe como mal. No se lo digas, no se lo digas que no nos gusta este abrigo. ¿Qué le pasa? Porque le queda súper... y él no es así. No les gustaría esto ni cuida la otra. Está elegante, está elegante. La tengo del candidato Borgen. No, bueno, es que es el candidato Borgen. Iseta hablaba del candidato Borgen y acertó, y acertó, porque ese candidato es Xavi Domenico.